Una historia paranormal enviada por una persona con cáncer terminal. Hola Pepe, buenas noches, espero que te encuentres muy bien. Pensé mucho en contarte esta historia, ya que es algo que guardé por mucho tiempo, pero creo que es el momento de soltarlo, ya que es una maldición por una persona a la cual no ayudé. Hace unos años me fui como inmigrante a Estados Unidos en busca de un sueño imposible, y digo imposible porque nunca lo logré, y ahora en este momento de mi vida sé que jamás sucederá, pues quería ser actor. Lo intenté por unos cuantos años, pero al no tener ni la mínima preparación y no hablar el idioma, terminé siendo taxista. En realidad nunca aprendí a hablar muy bien el inglés, solo conozco lo esencial e intentaba tomar clases a través de la radio, ya que en el lugar donde radico la mayoría éramos latinos y casi no hablaba el inglés, pero bueno, continuo con mi relato. Una noche mientras estaba trabajando, una pareja muy extraña entró a mi taxi. El chico vestía de negro y su pareja llevaba un vestido blanco. Estaba llorando porque su maquillaje se había corrido en su rostro. El chico me dio una dirección y yo sabía perfectamente dónde quedaba, así que me dirigí hacia ese lugar. Cuando estábamos a mitad del camino, la chica movía los labios de forma extraña, como si tratara de decirme algo. Yo trataba de entenderla, pero el chico con señas me dijo que no le hiciera caso, que se le habían pasado las copas y yo solo traté de sonreír amablemente, aunque un poco incómodo. Pero la chica seguía insistiendo en hablarme, realmente no entendía lo que decía, así que yo solo movía la cabeza o decía ok. Cuando los llevé a su destino, ellos bajaron y el chico me pagó de más. En ese momento, no sé por qué, pero sentí que debía hacer algo, pero no lo hice. Simplemente traté de justificarme, diciéndome a mí mismo que esa chica venía muy borracha. Una semana después, mientras desayunaba en un restaurante, estaba viendo las noticias. Vi que habían encontrado desvivida a una joven en una zona cercana, a donde había ido a dejar a esa pareja y tenía una semana de descomposición. Eso me llamó mucho la atención, así que decidí prestar más atención y lo que vino después me dejó en shock. Pusieron la foto de la chica en la pantalla e inmediatamente supe que era la chica que había llevado ese día. En ese momento entendí todo. Esa noche, la chica estaba tratando de decirme algo y no hice nada. Debí seguir mi instinto. Ese día lloré y desahogué mi frustración destrozando las ventanas a mi taxi. No me atreví a ir a la policía porque era un inmigrante y pensé que me podrían deportar o incluso hasta culpar a mí y meterme a la cárcel. Aunque es importante mencionar que sí recordaba el rostro del chico, pero aún así nunca fui a la policía. Nunca le conté a nadie lo que había pasado, pero aquí va lo peor de todo. Hace aproximadamente tres meses soñé con esa chica. Nunca la había soñado antes. En el sueño me señalaba el estómago mientras intentaba decirme algo. Yo la veía, pero por más que observaba sus labios, no entendía lo que estaba diciendo. Parecía que gritaba, pero de su boca no salía ningún sonido. Su rostro de desesperación por decirme algo se convirtió en una mueca burlona y comencé a escuchar sus carcajadas mientras me seguía señalando en el estómago con un rostro completamente distorsionado en una mueca de burla. Después de eso me desperté. Estaba sudando y tenía la nariz llena de sangre. Me estaba costando respirar. Tuve que ir al baño a lavarme la cara. Incluso mi almohada y una de mis sábanas estaban llenas de sangre. Esa situación me preocupó bastante, así que decidí asistir a un médico. Para no alargar más mi historia, debo decir que me diagnosticaron cáncer terminal en el estómago, así que me quedan pocos meses de vida. Sé que de alguna forma el espíritu de esa chica me avisó, pero no con tiempo suficiente para poder curarme. Quizá fue la forma de vengarse por no haberla ayudado. Tal vez ya es demasiado tarde y este es mi castigo por no haber hecho nada. Unas brujas durmieron a mi madre en Monterrey. Hola Pepe, te envío saludos y mi historia. Vivo en Monterrey, Nuevo León y como verás tengo varias historias que espero sean de tu agrado. Siempre es un gusto escucharte y seguirte en tus redes. Hace unos años vivía en el municipio de Apodaca con mi mamá y tres de mis hermanos. Éramos muy cercanos con mis padrinos y sus hijos, ya que prácticamente crecimos juntos. Algunos de los acontecimientos que pasé ocurrieron en casa de mis padrinos y o cuando ellos estaban presentes. Aclarando esto continuó, ellos solían juntarse con amistades, mis padrinos y mi mamá y obviamente nosotros como niños salíamos a jugar con los demás niños de la cuadra. Esa noche habían tenido una cena y los invitados ya se habían ido, solo quedaban mis padrinos y mi mamá. Nosotros estábamos en la calle jugando y recuerdo que en unos minutos la música comenzó a cambiar, canción tras canción. Nos pareció extraño porque a mi Marina no le gustaba cambiar la música tan rápido. Ellos estaban en el patio cuando de pronto escuchamos una música diferente, no el género que normalmente escuchaban, pero ignoramos esto y seguimos jugando. De pronto la música se detuvo y la bocina ya no sonó más, lo cual fue aún más extraño. En segundos comenzaron a escucharse muchos murmullos y sollozos, pero muy fuerte, al grado de que se escuchaba hasta el porche. Le comenté a mi hermano, pero no me hizo caso. Me ganó la curiosidad y decidí ir a ver qué estaba pasando. Cuando entré a la casa me dirigí al patio y vi a mi madrina sentada en la silla, completamente dormida. Mi madre estaba tirada en el suelo, igualmente inconsciente, y mi padrino ya estaba en su cuarto dormido. Le grité a mis hermanos y a los hijos de mi madrina, ellos entraron corriendo. Metimos a mi mamá arrastrándola y mi hermano cargó a mi madrina. Todos estábamos asustados porque no sabíamos qué había pasado y de repente se fue la luz. En este punto todos estábamos gritando de miedo e intentamos cerrar la puerta del patio, pero no había nada de luz y mi mamá y mi madrina ya estaban adentro. De repente escuchamos unas risas ligeras que venían del techo y al asomarnos los más grandes alcanzamos a ver a dos brujas. Sí, brujas, sentadas en el techo riéndose y moviendo sus pies que colgaban hacia adentro del patio de la casa. Pegamos un grito y entramos muy asustados. Nos abrazamos y fuimos a despertar a mi padrino, pero jamás reaccionó. Sin embargo, mi mamá y mi madrina se despertaron en unos minutos y nos preguntaron que qué pasaba, ya que todo estaba oscuro y les contamos lo sucedido. Ellas recuerdan que de repente les dio mucho sueño y sintieron mucha pesadez en sus ojos. Mi mamá sí bebía, pero mi madrina no. En cuanto reaccionaron se levantaron y se aseguraron de que todo estuviera bien cerrado. Nos quedamos todos en la sala y en el techo se escuchaban muchos ruidos, los típicos pasos y en el tinaco se escuchaba como si alguien brincara. Fue una noche muy pesada, ya que se veían sombras pasar por el patio y se escuchaban ruidos en el techo. A las 4 de la madrugada regresó la luz y nos tranquilizamos un poco, e intentamos entender lo que había pasado. Nunca supimos cuál era la intención de las brujas y su risa burlona. Eran pequeñas, no eran de tamaño adulto, pero tampoco eran duendes. Sin embargo, transmitían muchísimo miedo. Al día siguiente lo platicamos en familia y mi mamá y mi madrina amanecieron con rasguños en los brazos y espalda, como si un gato las hubiera arañado. Desde ese entonces jamás volvimos a hacer una cena afuera de la casa. Estas son experiencias que no solo viví yo, sino también mis hermanos, padrinos y demás. Espero les haya gustado y no haberlos aburrido. Gracias por permitirme contar una de mis tantas experiencias que he vivido.